prepárate con estas cartas antes de jugar la segunda fase de la copa kc familia se ven en este nuevo vídeo de yugioh duelings hoy vamos a ver varias cartas que le hacen buen counter a varios decks del meta algunas son cartas muy conocidas otras no tanto y también hay cartas free to play y otras no tanto antes de empezar les recuerdo que ya está subido al canal los decks que seguramente vamos a estar viendo en esta segunda fase de la copa kc los que más vamos a estar viendo para que men son los de la tier list y también si quieren ver vídeos particulares para saber cómo se mueven y en qué punto podrían pararlos también en el canal podrán encontrar todos los vídeos empecemos con las más conocidas y que seguramente ya la han estado viendo de de cuervo ahorita hay muchos decks que dependen del cementerio entonces de de cuervo con su efecto de poder desterrar una carta del cementerio oponente nos puede ayudar muchísimo a parar jugada ejemplo contra los decks zombies que siempre quieren estar activando efectos en el cementerio para poder revivir o para poder hacer otra cosa le puedes desterrar antes de que pueda usar esos efectos blue eyes cuando usa su fusión también puede usar desde el cementerio blue eyes entonces en el momento que active la fusión le puedes desterrar una carta por ejemplo y así muchos otros decks que quieran recuperar algo del cementerio también como tech genius o sky striker entonces y por eso es que esta es la que más vemos porque es muy versátil es la que le puede pegar a prácticamente todos los decks por eso es que es la número uno del momento digo tal vez no frenen seco todos los decks pero al ser muy versátil y poder parar ciertas jugadas contra cada uno de los decks del meta por eso es que la mayoría lo prefiere jugar vale una carta muy parecida es el artefacto lancea el cual la podemos sacrificar desde la mano en el turno adversario para que por el resto del turno ninguno de los dos pueda desterrar cartas pues por ejemplo contra los decks zombies que casi todos los zombies quieren estar desterrando para poder activar efectos o para poder pagar costes esta cosa va a impedir que se mueva pero obviamente al no ser contra todos los decks por ejemplo la fusión de blue eyes no destierra sino más bien lo regresa al deck entonces no podrías parar ciertas cosas pero otra buena carta considerar que dependiendo de qué tanto te enfrentes a que te enfrentes podrías meterla nos pasamos a los negadores de efectos ocultador de efectos el bailar el cual podemos negar un efecto de un monstruo oponente ojo nada más en su turno pero bueno esto puede parar muchísimas jugadas también principalmente que te limpia en tu campo que te hagan algo porque habita los de que se mueven más con el cementerio que con cualquier otra cosa pero si de tus maneras es útil y lo mismo va para la chill el frío de luna la nueva carta aquí más que nada si es para parar alguna jugada cuando se invoca algo puedes negar el efecto del monstruo obviamente esperas a que caiga algo que realmente te vaya a afectar o que realmente cree alguna jugada muy parecido en al bailar lo genial de estos dos es que son cantantes así que si tienes un deck de synchros por ejemplo te pueden servir y un ejemplo de carta free to play con efectos parecidos a los anteriores principalmente al de cuervo y lancea es el amo de las calaveras el cual no importa el turno del jugador cuando se activa el efecto de una carta en el cementerio adversario podemos mandarla esta carta al cementerio desde la mano para poder negar dicho efecto es igual no para todo pero por lo menos podría impedir alguna jugada y este es del cambio de cartas por lo tanto muy fácil de conseguir nosotros vamos a ver la carta que casi nadie ha visto pero que en algunos torneos principalmente los que tienen side deck están poniendo esta carta la carta de ventisca desgraciadamente es una carta ur de una caja muy vieja es de pendulum genesis pero bueno puede ser muy útil dice selecciona una carta mágica boca arriba que controla tu adversario ese turno niega los efectos activados de esa carta mágica y de todas las cartas mágicas en el campo con ese mismo nombre original y la carta seleccionada fuera a ser mandada al cementerio del adversario ese turno es añadida a su mano en su lugar sólo podemos activar una veces por turno las básicamente impides que se activen ciertas cartas de magia verás no pues no es la gran cosa no pero si en este meta es muy buena obviamente contra los decks zombies que casi no tienen cartas de magia no es tan wow con excepción de el más poderoso deck de zombies porque porque usan esta cosa muchos se están quejando de que a no pues que la habilidad te la pone y luego luego la activan por tanto no se las puedo destruir ah pues con esta nueva carta de magia si vas a poder impedir el uso de esta cosa literalmente esta cosa es la que hace la jugada de ese deck entonces en el momento que se la niegas se regresa a la mano y pues solamente los efectos de esta carta ya no se pueden activar entonces los paras en seco lo mismo pasa con los tg su carta de magia también es buscada cuando la activen simplemente se la niegas no vas a poder buscar ese turno lo paras en seco y bueno ni hablar de las sky striker ese todo su de que es carta de magia así que si quisieras impedir alguna de esas cartas lo puedes hacer y lo genial de eso es que sky striker quiere enviar las cartas al cementerio por lo tanto el hecho de que no pueda enviarla le va a perjudicar aún más y por último lo mismo con blue eyes sus cartas de magia tanto alma sucesora como fusión definitiva se las puedes negar e impedir que las usen en ese turno dante así un turno y muy probablemente su campo esté casi vacío y listo puedes hacer tus jugadas tranquilamente así una muy buena carta a considerar como dije es muy cara es lo único negativo pero si la tienen si por de casualidad la sacaron cuando se armaron los péndulos ahora sí pueden aprovechar este meta y darle un muy buen uso vale nos pasamos a otras cartas que seguramente ya han visto necro valle simplemente esto es para impedir los movimientos del cementerio que estén reviviendo que estén moviendo el cementerio por ejemplo la fusión de los blue eyes también mueve del cementerio aunque lo regresa al deck entonces esto impide que se mueva algo no pueden desterrar no pueden revivir no pueden regresar al deck nada sigue también una muy buena carta a considerar y si no quieren meter la carta o si no la tienen también recuerden la habilidad de ishizu la de tumbas selladas básicamente es un necro valle por un turno así que muy buena forma de impedir ciertas jugadas y por último tenemos otra carta que también se ha estado usando en algunos torneos con saidec el titiritero watts cinético este tiene un efecto rápido en el que podemos mandar al cementerio esta carta en la mano campo para seleccionar un monstruo de control al adversario y se mueve ese objetivo a otras de las zonas principales esto más que nada es para contrarrestar a sky striker porque porque todas sus cartas de magia dependen de que no tengas cartas en las zonas de monstruos principales por lo tanto si movemos a uno de sus links a una zona principal ahí es donde se detiene por lo menos en nuestro turno se detiene por completo todas las cartas de magia que tengan boca abajo y ya con eso ya lo hacemos igual este web se podrá aplicar con otros decks contra otros decks pero al que más le pega en realidad es sky striker entonces no es una carta que recomiende tanto pero en caso de que les toque mucho sky striker lo pueden considerar y como es una carta n seguramente si abrieron la caja de pools of quasar la tendrán pero bueno familia eso sería todo por este vídeo si les ha servido no olviden dejarle su buen like y también compartirlo con sus amigos para que sepan cómo contrarrestar el meta por parte será todo muchísimas gracias por haberlo visto nos vemos en la próxima bye